La sede regional Brunca de la Defensoría de los Habitantes es una de las que atiende más solicitudes de intervención de la población en el país. Dos puntos importantes que engrosan ese malestar son el tiempo de espera para citas con especialistas en el Hospital Escalante Pradilla y la atención en el Instituto Mixo de Ayuda Social. Juan Manuel Cordero, defensor de los habitantes en funciones, dijo que conoce muy bien esa situación. Una de las regionales en donde la Defensoría recibe mayores solicitudes de intervención, como bien lo ha indicado usted, y una de las grandes preocupaciones de la Defensoría, así como de los pobladores de la zona, es la atención de los servicios de salud. La intervención nuestra en este tema ha sido desde llevar el caso a nivel individual hasta ver la situación más macro en atención en salud pública, porque no puede uno concentrarse solo en el tema de la denegación de la cita, o de la denegación del examen, o de la denegación de la valoración, sino que también tiene que estudiar por qué se están dando estas situaciones. Tanto así que por la situación que se vive en el Centro Médico es que se concretan reuniones con los jerarcas de la Caja Costalicense de Seguro Social, entre ellos el presidente ejecutivo Román Macaya. El funcionario reconoció que en materia de infraestructura se mejora mucho en el nosocomio, pero que hacen falta más especialistas para disminuir las listas de espera. En ese contexto, yo he tenido una reunión ya con el presidente ejecutivo de la Caja del Seguro Social, el señor Macaya, para exponerle nuestra especial preocupación por el tema efectivamente de la desadilación de la atención de la población en Pérez Celedón. Y nosotros hemos observado que, pese que han habido inversiones de la Caja, porque no hay que negarlo, efectivamente la Caja ha hecho inversiones, sobre todo la torre que está funcionando en este momento, igual en equipamiento, el grave problema que existe es la falta de especialistas. Imagínese usted que aquí solo hay un anestesiólogo. Entonces, efectivamente aquí hay un cuello de botella realmente serio para atender la gran demanda que existe. Y en otras especialidades, como cardiología, así como también en el tema de ginecología, encontramos especialidades que no han sido cubiertas de conformidad con esa solicitud. Cordero resaltó además el trabajo de prevención que se hace en la Caja del Seguro Social. Asimismo, dijo que analizan la situación con el IMAS. Admiramos, eso sí, la labor de la Caja en materia de prevención, acompañado del Ministerio de Salud, que es algo importante. Pero sí existen cuellos de botella importantes. Igual es en la gestión del IMAS. En el IMAS, mire, yo la preocupación que observo, hablando con los compañeros de la provincia y analizando un poco las estadísticas, refiere no solo al tema de la dilación, sino que hay mucha necesidad. Los recursos se agotan rápido. Los recursos que son destinados a la zona, dadas las necesidades, se agotan muy rápido. ¿Considera que son necesarias mejores opciones laborales? Yo creo que efectivamente para enfrentar el problema de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión en la zona, se requiere una mayor intervención más agresiva en materia de la creación de empleo, de empleo de calidad, de la formalización de las empresas y, consecuentemente, la formalización del aseguramiento de los trabajadores y trabajadoras. Porque eso no es ahora, eso se va a ver a futuro también. Consecuentemente, tenemos que sembrar hoy ese tipo de cambios dentro de la institucionalidad, dentro del sector privado, para poder verlos en el mañana. El funcionario precisó que se mantienen dando seguimiento a estas situaciones. Segundo.